En la parte anversa de la credencial le traen dos recuadros y vienen los años de las elecciones tanto locales como federales. Si su terminación en la parte de atrás de la credencial tiene una terminación en 09 o 12, esa credencial ya perdió vigencia. Habría que tener cuidado porque muchas credenciales o la mayoría de las credenciales traen una terminación 09 pero en medio de ese recuadro trae 15 y 18 y esos documentos todavía son válidos. El ciudadano así lo desea puede reponer su credencial efectivamente con el nuevo formato de credencial y con todos los candados de seguridad que ya trae este documento. Los requisitos que se solicitan para poder realizar su trámite es contar con un comprobante de domicilio que puede ser el recibo telefónico, el recibo de energía eléctrica, el más reciente, su acta de nacimiento y una identificación. Para los ciudadanos que están en este supuesto que le comento con terminación con credencial 09 y 12 les puede servir para efectos de acá de hacer su trámite. Serían los únicos documentos que se requieren, todos en original por supuesto, no se queda ningún documento, terminan de realizar su trámite e inmediatamente se les entregan sus originales a los ciudadanos. Gracias.